...prepararse. Partieron. Por el centro difícil de creer en el primer lugar. Lo sigue Agira. En el tercero, Molino de Plata. En el cuarto, el Chincol. El quinto puesto, Parco Fantami va pasando al cuarto. En el quinto, el mío sueño. El sexto para el Chincol. Siempre una filatita por los palos en el octavo, Bismarck. El noveno, Cam Lotus. Comienzan a girar a la curva. Difícil de creer en el primer lugar. Segundo, Parco Fantami. Tercero, Molino de Plata. Cuarto, el Chincol. En el quinto, Agira. El sexto para el mío sueño. Van a entrar a tierra derecha. Se viene abriendo un tanto Cam Lotus. En el séptimo, filatita. El octavo para Cam Lotus por fuera. El noveno, Chiruzón por fuera. En el décimo lugar, Bismarck. Van a enfrentar los 300. Difícil de creer. Sigue la delantera. Segundo, Parco Fantami. Va acortando distancia. El tercero para el Chincol. Cuarto, Molino de Plata. El quinto, el mío sueño por fuera. Atropella Cam Lotus. Más abierto el Chiruzón con Bismarck. Sigue acortando distancia. Parco Fantasma. Difícil de creer. Se mantiene en la delantera. Segundo, Parco Fantasma. A un cuerpo. Difícil de creer. Medio cuerpo. Y gana difícil de creer. Segundo, Parco Fantasma. Tercero para Cam Lotus. Cuarto, el Chincol. El quinto le define el mío sueño con filatita. Más atrás, Chiruzón, Bismarck. Agira. En los últimos lugares, Molino de Plata. Más atrás, Chiruzón. Más atrás, Chiruzón. Más atrás, Chiruzón. Gracias.